¿Estás listo para estar en la mejor forma de tu vida, perder peso sin lastimar tu cuerpo y divertirte mucho mientras lo haces? Te presentamos el totalmente nuevo Urban Rebounder, científicamente probado para quemar calorías, ya que combina el cardio seguro y sin el impacto de un aparato elíptico, la elevación de una escaladora y la intensidad quemacalorías de una caminadora. Tendrás los beneficios de todas esas complicadas máquinas en un sistema de ejercicios divertido, seguro y fácil de usar. El Urban Rebounder es una sólida pieza de equipo de gimnasio que ha sido rigurosamente probada para asegurar la máxima calidad en su construcción. ¿Por qué gastar tanto dinero en DVDs con rutinas de ejercicios de alto impacto que podrían hacer envejecer prematuramente a tu cuerpo y desgastar tus articulaciones? Urban Rebounder tonifica tus músculos y te ayuda a perder esa molesta grasa mediante sus divertidas rutinas de ejercicios, que son suaves con las articulaciones para trabajar al máximo sin lastimar o envejecer tu cuerpo. Así que llama ahora, ya que Mejor Compra TV lo tiene para ti a un precio especial que no se repetirá jamás. Además, te incluiremos el nuevo kit de elevación totalmente gratis. ¡Pero espera! Como un regalo adicional, te incluiremos tres excelentes rutinas en un mega DVD. El entrenamiento de inicio rápido que te enseñará nuevos movimientos, explosión de cardio que acelerará tu metabolismo sin provocar dolor en tus rodillas ni espalda, y el reto de fuerza que aplanará tu estómago y levantará tus glúteos. ¿Qué estás esperando? Obtendrás el sistema completo de Urban Rebounder por un precio increíble que nadie más puede igualar. Cada orden incluirá esta barra estabilizadora que te ayudará a tener mayor equilibrio y control durante tu entrenamiento. Un extra de gran utilidad totalmente gratis. Y cuando llames, asegúrate de preguntar a la operadora por las bandas de resistencia especialmente diseñadas para usarlas con tu Urban Rebounder cuando trabajes fuerza, y las bolsas especiales con peso que te ayudará a tener músculos fuertes. Ordena hoy y obtén tu Urban Rebounder a un precio especial que incluye totalmente gratis la barra estabilizadora, el kit de elevación y el mega DVD con las tres divertidas rutinas que transformarán tu cuerpo. Así que llama ahora mismo y comienza a ejercitarte de manera divertida y segura sin lastimar tus articulaciones. Gracias.